Canal dos presenta Entrevistas noventa y nueve uno. Entrevistas noventa y nueve uno a través de la mejor FM. Saludos para todos. Hoy con una gran compañía porque sí, nos acompaña la agrupación más importante de la música tropical que han logrado a través de su trayectoria vender más de cincuenta millones de copias en todo el mundo. Autores de intérpretes, atención, como a mover la colita, mi cucu, el negro José, sí, hoy nos acompaña la sonora dinamita y tengo el placer, el honor de presentarles a Julio Estrada. Julio, bienvenido a la mejor FM. Claro que sí, un saludo para todos de la mejor FM y sí, esto es una historia de esta, es una historia musical de la música tropical a nivel, reconocida a nivel mundial, es una agrupación donde mi papá jugó el papel más importante, mi papá es Ernesto Estrada Rincón, más conocido como Bruco y ha sido el arreglista de todos estos éxitos, de a mover la colita, todo lo que han escuchado y todo lo que han tenido las mejores estadísticas, las ha hecho él y yo he estado al lado de él produciendo toda esta historia musical. 62 años de historia, Julio, 62 años de historia, tiene la sonora dinamita y como usted bien lo comparte, ha marcado una historia musical en el género tropical que se ha caracterizado también por explorar distintos géneros, ¿verdad? Como lo son el bolero, el merengue, para Liberia, Julio, vamos a tener esa variedad de géneros, vamos a disfrutar de los más grandes éxitos como, por ejemplo, Mikuku, que es uno de los, de las, de las canciones que más suenan por acá a través de la mejor FM, que la gente pide, que la gente solicita, entonces, vamos a tener, vamos a contar con lo mejor de la sonora dinamita este sábado. Claro que sí, Mikuku, el viejo del sombrerón, la cadenita, mover la colita, que nadie sepa mi sufrir, qué bello, es que mira, yo creo que nos quedamos cortos en, por el tiempo, nos quedamos cortos por los éxitos, pero nos gusta mucho que la gente quede con ganas de que volvamos a volver. Sí, yo creo que eso lo ha caracterizado mucho a la sonora dinamita, que, que ha tenido esa versatilidad, digamos, de, de manejo de los géneros, y que han sido éxitos, no, no solamente se han quedado ahí, o sea, han sido éxitos, y la gente los, los ha agradecido muchísimo, y los ha disfrutado. Julio, para ir finalizando, un mensaje, una invitación, para todo el público de la mejor FM, que te está viendo en este momento, y que te van a ver allá en vivo, en Liberia, en la Cámara de Ganaderos, invitémoslos a que nos acompañen, a que disfruten, y que yo sé que van a pasar una noche espectacular. Claro que sí, bueno, para todos los amigos de la mejor, vamos a estar este 23 de julio en la Cámara de Ganaderos de Liberia, Guanacaste. Guanacaste, correcto. Y así, y las entradas están disponibles en Public Tickets, para que sepan y nos acompañen, que ya estaremos con todos nuestros éxitos, disfrutando de esta gran historia musical, y espero, obviamente, que no sea la última vez, que nos sigan para complacer el público costarricense. Buenísimo, Julio, de verdad que es un honor, y va a ser todo un privilegio poder compartir con ustedes allá en Liberia, Guanacaste, disfrutar de tan grandes éxitos, porque son 62 años de historia, Julio, 62 años de historia, cargadísimos de muy buena música, de muy buenos éxitos, y yo sé que todos los chicos están deseando llegar a Liberia este sábado para ir a ponerse a bailar, disfrutar al ritmo de la sonora Dinamita. Claro que sí, allá los esperamos, y vamos a estar con toda la alegría de la cumbia colombiana. Bendiciones y gracias, Julio, por compartir con nosotros. Canal 2 presentó Entrevistas 99.1